Esta imagen, un país entero festejando esto. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Es hermosa, es hermosa. Dale un beso para la gente argentina que la está viendo. Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, era esta que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Y acá está, hora de disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso. Y nada, pensar en disfrutar. Era lo que le faltaba a tu carrera maravillosa. Muchos decían, ya no te faltaba nada, pero vos igualmente lo intentabas esto. Vos internamente lo querías. Sí, obvio. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto. Ya no puedo pedir nada, la verdad que... Que bueno, que gracias a Dios me dio toda. Me dio toda y cerrar casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente. De esta manera es algo impresionante. Más allá de lo que ganes o no, la gente espera la fecha FIFA para verte vestir la camiseta de la selección. Casi que convertes solamente la gente feliz. ¿Vos pensaste que vas a hacer después? ¿Hay algo más después de esto? La verdad que no, que qué va a haber después de esto. Pude conseguir en nada la Copa América Mundial. Tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto. Y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más.